Hola gente hermosa, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo una edición más de esta serie que nos gusta tanto hacer en este canal que vendría siendo la prueba. Esta maravillosa serie en la que ponemos a prueba de tiempo los productos y yo la nombro éxito o fracaso. Hoy vamos a utilizar productos todos de bajo costo o de costo accesible en precio y al final del día les voy platicando cómo funcionó, si me funcionó, hacemos una toma de cerca y por supuesto que les doy mis impresiones y si para mí fue un éxito o un fracaso. Entonces bueno, hoy tengo varios, varios productos que quiero utilizar y poner a prueba con ustedes. Vamos a empezar, no olviden dejar su huella de amor arriba, suscribirse a este canal y picarle a la campanita que está a un ladito del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí hay video nuevo. Vamos a empezar. Oigan, está siendo un calorón tremendísimo, tremendísimo. Hoy vamos a empezar con dos productos. Esta marca que se llama Pink Up, ustedes lo van a estar empezando a ver en pantalla. Y quiero agregarlos porque no voy a poner pre-base. Vamos a ver qué tal se ve la base que voy a utilizar el día de hoy encima de estos productos. Bueno, los que les estoy hablando son estos dos. Por un lado es un suero de ácido hialurónico. La marca se llama Pink Up. Es una marca mexicana y si no estoy equivocada me parece que es de Guadalajara. Aumenta la elasticidad de la piel, reparación celular, efecto lifting. Entonces, este es el que voy a estar poniendo ahorita. Y también tengo por acá un gel contorno de ojos que ahorita no llevo mi contorno de ojos y ahorita siento que me urge. Por favor, ya queremos. Es más, creo que voy a empezar con este producto. Miren qué lindurris. La botella está bien linda. Me parece muy bonita. Y acá nos está diciendo caffeine eye gel contorno de ojos en gel que minimiza las líneas de expresión y que también hidrata un poquito más de la especificación del producto para todo tipo de piel. Reduce y previene líneas de expresión en los ojos. Su textura es un tipo gel crema que se absorbe muy rápido. Libre de crueldad animal para todo tipo de piel. Hipoalergénico, libre de parabenos, libre de sulfatos, con ingredientes naturales y no comedogénico. Pues así de primera impresión tengo que decirles que se absorbió sumamente rápido. Como que mi contorno de ojos dijo, oye, gracias por ponerme algo. Ya estaba yo como queriéndome secar, ¿no? Y es bien importante cuidarnos el contorno de ojos porque pues es la piel más delgadita que tenemos en el rostro. Entonces siempre hay que tener demasiado cuidado con. Voy a pasar ahora sí a poner el suerito de ácido hialurónico. Vemos el empaque y es una cosa preciosa. Viene en un degradado de rosa a azul y viene en tipo gotero. Vamos a ver qué tal se ve la consistencia. Sí, pues es un gelecito transparente. Ok, esto lo voy poniendo en la piel. En lo que les voy platicando la especificación del producto. Dice, este suero de ácido hialurónico es para todo tipo de piel. Ayuda a retener, mantener y aumentar la humedad en la piel para una hidratación profunda. Reduce la inflamación de la piel. La piel reconstituye los tejidos y promueve a la regeneración de las células. Además de que evita el daño de los radicales libres. Mejora la textura de la piel y mantiene su equilibrio. Ok, ahí ya tengo el suero aplicado. Se absorbió sumamente rápido. Sí, siento que dejó la piel agradable un poquitito, pero muy poquitito. La dejó tantito pegostiosita, cosa que eso es positivo porque quiere decir que las bases de maquillaje se van a adherir súper bien. Y como hoy no voy a utilizar prebase, esto va a ser como mi prebase del día de hoy. Vamos a ver qué tal nos va, aunque está haciendo bastante calor. Y la base que voy a utilizar el día de hoy no precisamente es, pues, matificante. Y por ahora estos dos productos se sienten muy, muy agradable en la piel. Ya les estaré contando cómo se comportaron con los demás productos. Que hoy voy a utilizar una base de maquillaje nueva. Nuevo para mí, no precisamente que sea nuevo en el mercado. Pero tengo ganas de probar esta base de maquillaje de la marca Oriflame. Esta se llama Metamorphosis Foundation. Y aquí tengo tres tonalidades. Vienen este envase que la verdad es que es uno de mis favoritos. Porque estos envases de plástico, cualquier cosa, si tienen manos de mantequilla, como es mi caso, que todo suele saltar, ¿no? Como que yo tengo una mantequilla impresionante en mis manos, todo se me cae. Como que es un envase que es de mis favoritos y de mis preferidos. Sí, voy a abrir Gold Sands para ver qué tal me queda este tono. Si no, voy a abrir uno antes o uno después. Ok, vamos a ver aquí juntos la consistencia de este producto. Uy, la siento que es bastantito, como si fuera un tipo de mousse crema. Híjole, el tono se me hace que me va a quedar un poquito oscuro. Déjenme, voy a abrirla una antes. Soft Beige Cool. Déjenme, la voy a probar por aquí. Ay, creo que ando entre los dos tonos. Miren, ¿qué les parece que hagamos una mezcla? Voy a poner un poco de Soft Beige y le voy a combinar con la que ya tengo aquí. Que yo creo que con eso ya me anda alcanzando bastante bien. Pues luego así me pasa, ¿no? Sobre todo en marcas de catálogo como en este caso es Oriflame y muchas otras marcas. No tienen como suficientes gamas de tonalidades y eso es algo que en estos momentos ya no es posible. O sea, ya tienen que poner un esfuerzo en hacer más tonalidades, subtonos y una gama de tonos más amplia. Porque ya no estamos en los tiempos en los que solamente había tres tonos y a ver cómo le hacías. Y no, porque ahorita la competencia en maquillaje está muy difícil y muy intensa más bien. Claro, estoy sintiendo que es una base de maquillaje que no se siente ligera, ¿eh? Más bien, hagan de cuenta como si fuera un tipo de mousse por ahí. Yo creo que, miren, ahí ya llegué a la tonalidad. Voy a poner un poco por acá, otro poquito por acá. Y del otro lado me la voy a empezar a extender. Voy a usar una brocha de un lado y esponjilla del otro. Voy a utilizar esta de la marca Marifer que salió en mi video de brochas favoritas porque es que esta brocha me encanta. De verdad, es muy buena. Entonces voy a extender esto aquí en la frente y en el resto de mi rostro. Miren, ahí está una capa de base de maquillaje. Estoy viendo que a pesar de que se siente densa, no es tan densa. Es más o menos fácil de difuminar con brocha. Esta brocha la verdad es que difumina bastante, bastante bien. Pero sí me gustaría que estuviera como más asentada en la piel. Entonces, del otro lado voy a difuminarla con la esponja. Estoy utilizando esta de la marca Juno. La voy a adherir y ya les estaré diciendo con qué herramienta me gusta más. Ok, ahí ya la tengo aplicada con esponja. Y definitivamente tengo que decir que con esponja me gusta mucho más como se adhiere. A ver, no se adhiere mal con... No se adhiere mal con brocha, eh. Nada más que sí siento que tengo que como asentarla porque... No precisamente que la sienta mate, pero sí siento que se está asentando. Entonces, le voy a dar una pasadita con la esponja para que no se vea como en la parte superior. Y me voy a acercar para que vean la piel de cerquita, cerquita con una sola capa de base. Ahí está el acercamiento. De este lado pueden ver cómo se ve la base de maquillaje. Siento que se ve bonita, eh. A este punto siento que no se asentó feo. Ahorita que le pasé la esponja me gustó mucho más como se asentó en la piel. No matifica, pero sí como que es de este soft mate. Aquí podemos seguir viendo la manchita. Vamos a ver si podemos conseguir una cobertura un poquito más amplia. O sea, me refiero a poner capa sobre capa y a ver si podemos lograr conseguir una cobertura un poquito más alta. Ok, pues sí la conseguimos, pero estoy notando justo en donde puse esa extra de base de maquillaje que me quedó un parche. No sé si lo notan. De una, si vas a poner base, está muy bien. Pero ya agregar capa sobre capa. Tepo la mancha, pero siento que ahí está un como tipo de parche. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se asienta esta base de maquillaje. Mientras voy a poner mi corrector, que ahí no tengo ningún producto nuevo. Que de corrector estoy utilizando este que lo he traído muy, muy en frega. O sea, lo he estado usando muchísimo. Porque de una no me terminó de convencer, pero creo que ya le empiezo como que a agarrar la onda. O sea, entre menos producto pongas de este corrector, creo que se va a ver mucho mejor la ojera. Y miren, sí, es que ni siquiera es como tan necesario. Aparte de que la ojera debes tener como un extra hidratado, porque sí suele llegarse como a resecar la zona. Eso es solo una actualización del corrector. O sea, no lo he terminado de odiar por completo, pero tampoco estoy al 100% convencida. O sea, sigo igual en la reseña. Lo que les dije es lo que es. Fíjense que estoy notando que al sellar mi corrector, lo estoy haciendo con un polvo que es ultra, ultra fino. También es importante saber con qué polvo sellar este tipo de correctores que solamente tienden de repente mucho a resecar. Lo estoy haciendo con este de Danesa Myricks que es ultra, ultra fino. Pero me estoy dando cuenta en la piel que me está haciendo como resequedades. Entonces, todo lo demás no lo voy a sellar. Lo voy a dejar así, porque sí noto... A ver, la base se asienta, no matifica, pero sí la siento asentada. Que eso es importante. Yo creo que... No le voy a agregar polvo. A ver cómo nos va. A ver cómo terminamos de grasosas, ¿no? Porque pues es que sí, cuando yo no sello mi base de maquillaje, pues tiende a hacerse como este efecto, ¿no? Medio graso, pero... Ya apliqué prebase de ojos y lo que quiero utilizar el día de hoy es que fíjense que aquí tengo estas dos paletitas de Revlon. Esta rosa que vendría siendo la Revlon Color Stay Day Tonight, que vendría siendo en el tono 565 Pretty. Y esta grisecita que es Rocker y es en el tono número 960, también de la misma línea Color Stay, pero esta vendría siendo en tonos gris. Ya les he contado que últimamente traigo yo un tema con los rosas, ¿verdad? La paleta de Huda, la última, siento que esos rosas no me terminan de convencer. O sea, siento que como que no es tanto mi estilo. Vamos a probar este cuarteto de rosas. ¡Ay, la brocha! Trae estas cuatro tonalidades, como pueden ver, se ven bastante bonitas en la parte de enfrente. Y atrás trae como una tipo de guía. Aquí te da dos opciones de maquillaje. Pero lo vamos a hacer a mi modo. Ya saben. Yo no creo que me quede un maquillaje demasiado intenso porque solamente tenemos aquí cuatro tonalidades. Y aunque hay mucho en mi colección, vamos a hacer de cuenta que solamente tengo esta paletita y ya. Vamos a ver qué es lo que resulta. Déjenme traer mis brochas y voy a hacer así. Oigan, antes de pasar a otra cosa, creo que es importante que digamos la hora, sí, son 11.56 del día para comenzar con la base de maquillaje. Pues en qué momento empezamos, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar utilizando esta tonalidad de la paleta que vendría siendo como la tipo mate, que no la veo tan mate. O sea, es mate pero tiene un ligero toque de satinado. Pero vamos a ver qué tal se ve esto en el párpado. Lo voy a hacer con una brochita que sea para difuminar, para aplicar tono de transición y esto lo voy a poner por el párpado fijo. Estamos viendo la pigmentación. Fue sumamente fácil hacerlo. Solamente aquí se me antoja pasarle una brochita sin nada de producto porque siento que me subí mucho. Miren, me voy a ir con esta otra tonalidad que vendría siendo como un vino rosado clarito. No lo siento que sea como tan oscurito, pero vamos a integrar esta tonalidad en esta zona del ojo. Entonces, esta la voy a poner acá como en el último tercio de mi párpado. Está, miren, se aplica bastante bien. Me hubiera gustado que fuera un poquito más oscura, pero es algo con lo que podemos trabajar. O sea, se adhiere bien al párpado y eso es lo que es importante y sobre todo que pigmenta. A ver, les cuento. Me dio mucha curiosidad porque lo estoy tomando con la brocha y de repente siento como que el pigmento se mueve. Entonces, le paso el dedito y estoy sintiendo que es prácticamente como si fuera una tipo de cremita. ¡Qué maravilla! A ver, lo voy a poner con el dedo. En cuestión pigmentación, siento que si lo haces con brocha o lo haces con el dedito, pues prácticamente vas a obtener el mismo resultado. Y a mí me gusta más trabajar mi maquillaje con brochitas. Entonces, me lo voy a seguir aplicando. Ahora, muy bien. Voy a irme con esta misma, pero del otro lado voy a tomar esta, que vendría siendo la sombra que está en la parte superior de esta paleta, que es un rosa más clarito. Y entonces, este lo voy a poner como en la parte central. Esta sombra es muy bonita, ¿eh? Voy a aprovechar que ya tengo puesto mi corrector para poner aquí bien cerquita de la línea de pestañas inferiores la primera tonalidad. Y se me antoja poner un poco de esta sombra, como ponerla aquí en el, como un puntito de, como para darle luminosidad. Y miren, si se lo da, pero yo creo que le voy a dar con el de arriba. Ahora me voy a ir con esta sombra que vendría siendo, está como entre metálica, pero le veo unos destellitos chiquititos como plateados. Entonces, esta la voy a poner aquí en mi lagrimal, porque a mí me gusta que el lagrimal se note. Sentí como que iba a ser de esas sombras que iban a ir un poco como para todos lados, pero bastante bien, ¿eh? O sea, se adhirió bien al párpado y se da como un punto de luz bien bonito en el maquillaje. Entonces, creo que me voy a quedar hasta ahí en el tema de sombras. Usamos las cuatro sombras de la paleta. Voy a retirar lo que cayó a la piel y voy a continuar con mi ojo. Creo que me voy a hacer un delineado, porque aquí tengo un delineador en azul que creo que se va a ver muy bonito con este maquillaje. Pueden ver si cayeron residuos a la piel. Voy a retirarlos. Fácilísimo. Sin problema, miren. Voy a ir con un delineado, porque tengo aquí este delineador de la marca L'Oreal. Es este azul precioso. Y tengo muchas ganas de utilizarlo. Este se llama L'Oreal Mate Signature Eyeliner y es en el tono blue. Tienen en punta de fieltro, miren. Pero vean qué bonito tono es. Yo siento que le va a destacar bastante bien este maquillaje. Vamos a ver qué tal se ve. Vamos a hacer un delineado. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque yo, pues, si les voy a hacer un delineado cortito, pero más bien es a veces cómo salga. No se crean, ¿no? Aunque tenga, pues, más experiencia haciendo maquillaje y haciendo delineados y eso, de repente como que tenemos también que ajustar, ajustar. Si nos quedó un poquito más largo, pues, ni modo. Si nos quedó más decente, pues, qué bueno. Pero si te equivocaste, pues, si lo tienes que hacer más grueso, pues, lo haces más grueso. No pasa nada. Es maquillaje. ¿Ven cómo les digo que nada es perfecto? Pues, ya me pasé acá abajo. El tono es sumamente bonito. Creo que combina bastante bien con esta rosita, con el que estoy haciendo este maquillaje. Bueno, pues, aquí ya hice mi ceja. Estoy recordando que Oriflame me mandó estos lápicitos y vamos a utilizar, ¿qué les parece el azul? Tengo un azul en negro y uno de labios. Igual el de labios también lo vamos a estar utilizando, porque es rosita. Sí, miren qué lindo. Perfecto va a quedar. Voy a utilizar este que se llama High Impact Eye Pencil y es en el tono rubí. Si no estoy equivocada, es este tono azul. Ahí lo están viendo. Y lo vamos a poner por aquí. Miren, tiene buena pigmentación, ¿eh? Ok, esto lo voy a poner acá, bien cerquita de la línea de pestañas. Por ahí así. Y lo voy a difuminar. Esto lo estoy haciendo porque necesito enmarcar mi ojo. Si yo lo dejo sin enmarcar, se me va a ver súper, súper chiquito. Miren la diferencia. Pero sí se siente muy, muy cremoso, muy, muy lindo, ¿eh? Me gustó, me gustó. Me voy a quedar ahí en el tema de ojos. El delineador. Tengo que hacer comentarios, ¿eh? Tengo mis dudas. Ahorita lo voy a comentar. Ah, y estoy viendo que también tengo aquí un lapicito de Cermat en negro. Y acá nos dice que es de la línea de eleganza y viene un formato así como si fuera lápiz. Como a mí me gusta poner dentro de la línea de agua superior tono negro, eso es lo que voy a estar poniendo. Y vamos a ver si no me llora el ojo porque yo lo tengo sumamente sensible. Ok, ahí está. Déjenme, voy a levantar mi párpado. Pues sí es bastante negro. Ok, vamos a ver si esto no se baja acá la línea de agua. Entonces a este también lo vamos a poner a prueba hoy. Y no sé qué eran los lápices. De repente los pongo a prueba un poco con miedillo, ¿eh? Porque como si tengo el ojo medio delicado, eso les digo, cuando yo les digo esto me funcionó y no me provocó ninguna reacción, es como respira mi corazón y mi ojo porque sí tengo un poco delicado los ojos. Y ahorita no, miren, no siento absolutamente nada. Pero creo que es necesaria una pestañita postiza. Creo que ya la había sacado pero no sé dónde la dejé, Dios mío. Todo mal. De pestaña postiza voy a usar esta de la marca By Apple Accessories y es en el estilo Margie 14. La verdad son bien bonitas esas pestañas, muy cómodas. Las puedo traer fácilmente todo el día y como voy a andar maquillada todo el santo día, pues sí quiero unas que no estén como tan súper mega largas y que no me tapen mi maquillaje. Ok. Ok, ahí quedaron con las pestañas postizas puestas, el delineado, lápiz, las sombras. Muy bonito, ¿no? Que después les cuento que tengo aquí, no es precisamente un bronceador, pero es algo... Gracias. Es algo que yo voy a utilizar como un bronceador y es esta de la marca Oriflame. Es el Power Face Powder en el tono Dark Cocoa. Me encanta el empaque que sea así, súper chiquitito, delgadito, compacto y todo ese rollo. Es así, miren, ahí lo están viendo, es como una polvera, pero muy compacta, pero el tono que me pusieron siento que es muy oscuro para mí. Entonces, cuando tú tengas un polvo que quieres utilizar, que te quede oscuro, úsalo de bronceador, bronceador contorno. Vamos a regresarle las dimensiones a esta cara de papa. Vamos a ver qué tal funciona. La verdad lo voy a hacer con esta brochita de Marifer, que es de Miss Consent, chidas. Estoy viendo que es bastante polvosillo, eh. Pero bastante polvosillo. Pues ya saben que mientras pigmente, eso es lo de menos. Oigan, pues yo no sé cómo estoy retratando, pero aquí en vivo y en persona estoy viendo que a la primera pigmentó súper bien. No es una pigmentación súper alta. Recordemos que no es un bronceador, ni tampoco es un contorno. Es un polvo que me queda oscuro y creo que funcionó bastante, bastante bien, oigan. Voy a poner por acá abajo en la papa. Adiós. Estoy viendo que la base se me está haciendo fea en la nariz. No llevo tanto tiempo maquillada. Llevo una hora. O sea, de nuevo. Ok, pues ahí está el contorno con el polvo que me quedó oscuro y creo que se ve bastante bien. Muy, muy bien. A lo mejor hay que difuminar un poquito más, pero muy bien. De rubor no tengo nada que probar nuevo, así que voy a utilizar este de la marca Revlon. Es en el tono 03 Mabelus. Y ya vamos a ir por último a los labios. Y aquí tengo dos productos. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que iba a utilizar este colorcito de Oriflame? Bueno, pues les platico que también se armaza con una colección de cinco labiales de larga duración. Ya saben que cuando dice larga duración tenemos que ponerlo a prueba, ¿verdad? Y lo vamos a poner a prueba de comida y vamos a estar viendo qué tal se ve después de comer y ya hasta la noche a ver cómo se desgasta. Me llama mucho la atención el tono cacao. Entonces, les digo, estoy delineando con el lapicito de Oriflame S. Estoy viendo y lo estoy sintiendo un poco más rojo de lo que yo hubiera querido. Creo que no está teniendo nada que ver, pero el delineador es súper cremoso. O sea, me encanta, pero creo que con otro maquillaje. Y aquí me voy a poner encima de esto le voy a poner el labial que les estoy diciendo. Pero siento que no tiene nada que ver una cosa con otra. No, no. Lo siento. Luego se tiene que poner solo. ¡Qué bello tono! ¡Me encanta! Fíjense, se siente como de esos labiales que son cremosos, pero a la vista parecen ser como mates, ¿no? Siento que se ve muy lindo el tono. No se siente muy agradable en los labios. Yo lo siento cómodo a este punto. Vamos a ver qué tal con las horas. Ya les estaré platicando porque hay algunos que de repente como que se empiezan a desmoronar o se resecan de más, aunque al momento de ponerlos sean cremosos, pero... Bueno, ya finalmente así está quedando el maquillaje terminado por completo. Ahí siento que todo se fusionó, se integró bien padre. Y bueno, pues ahí tienen el acercamiento. Ya está el maquillaje pues en conjunto y creo que la verdad es que se vio bien bonito, ¿no? A mí me gustó, me gustó bastante. Entonces, bueno, yo voy a seguir con mi día. Voy a regresar y por supuesto que voy a hacer un corte a la mitad de la tarde, sobre todo después o antes de comer y después de comer. Puede ser que lo haga, ¿eh? Es cierto, ya me voy corriendo por mi niño. Para mí serán unas horas, para ustedes serán en 3, 2, 1... Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el primer corte de este día y les tengo que decir que son 6.40 de la tarde. Yo sé, hay demasiada luz todavía aún con este horario que recién acaba de cambiar, pero bueno, y también hace demasiado calor. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, ese no es el asunto. El asunto es ver cómo va el maquillaje. Por supuesto que ya comí, he bebido agua, café y todo eso y ustedes pueden ver el desgaste del labial. Pues siento que es bastante normal. Lo único que siento, no moronas, pero siento residuos del labial, como en esta zona de aquí. No me los llegó a resecar, pero tampoco los siento como están súper, súper bien. Pero siento que aguanta bastante, bastante bien una comida. Todavía tengo bastante labial y sí reseca un poquito los labios. No puedo decirles, ¡Ay, no, esto es hidratante! Y no te va a hacer nada los labios. No, no son como otros. Ahora, la base de maquillaje a este punto, siento que empieza en este punto justo a salir la grasita. Recuerden que solamente me sellé como la parte central y en los lados no me la sellé. Y creo que fue muy positivo porque empiezo a sentir como que en esta zona la he perdido y está un poquito reseca, pero poquito. Vamos a ver qué tal se va desgastando todavía más y los demás productos los sigo viendo. Creo que si en este punto me quito grasa y me pongo un poquito de polvo, podría aguantar todavía un muy buen rato la base de maquillaje. Pero vamos a ver. Entonces, bueno, yo los veo en un ratito. ¡Yay! Y ahora no tengo que doblar ropa. ¡Ay, qué maravilla! He regresado. ¡Ay, Diosito santo! Como siempre digo, voy a tratar de que no pasen tantas horas y terminan pasando un montón de horas. Entonces, vamos a ver la hora. Son 10, 18. Prácticamente he pasado 10 horas. O sea, yo me paso. En lugar de poner las bases de maquillaje a prueba 8 horas, yo me voy a 10. Y aparte de todo, estuvo haciendo muchísimo calor el día de hoy. Bañé a mi hijo, la humedad del baño y todo ese rollo. Y la verdad es que me estoy viendo la piel que no la tengo tan grasa como otras veces. Pero empecemos justo con eso, con la base de maquillaje. La pueden ver. La frente está un poquito acumulada en poros. La siento como que está uno que otro parche. Sellé la nariz. O sea, no está tan grasa como otras veces y con otras bases de maquillaje. Las mejillas siento que se ven bastante, bastante bien. Y eso que hoy usé cubrebocas también. Aparte del calorón que estuvo haciendo. Nada más que sí, en la zona de la barbilla siento que se perdió absolutamente. Y a pesar de no haber sellado, no me veo resequedad, pero me veo parches en la zona de la barbilla. Entonces, bueno, siendo súper sincera, como empecé a ver que se puso la base de maquillaje, yo pensé que se iba a poner mucho peor, pero mucho peor. Y siento que no está bien, pero tampoco está tan mal. Pero ahorita vamos a decir qué es lo que pienso. Las sombras se mantienen, pero sí puedo ver que tengo pliegues. Tengo pliegues y hoy usé una prebase que la verdad la base, la prebase de MAC es una de las mejores. Con esa casi ninguna sombra me sucede y digo casi pues porque con esta me sucedió cuando normalmente no me sucede con ninguna fórmula de ninguna sombra. Entonces, sigo viendo la potencia de la sombra, pero tengo un pliegue muy marcado. Vámonos con el delineador. Ay, Dios mío, mis delineados. Sí, ya sé. Pues el delineador creo que sigue ahí. La potencia está también bastante bien. Como que se cuarteó. Como que me contrajo un poco el párpado. Entonces, eso también está un poquito raro. El delineador de la parte de abajo lo sigo manteniendo. El delineador negro sigue estando dentro de la línea de agua. Impresionante. La verdad es que esto no me lo esperaba. Pero sí se me bajó un poquito la línea de agua. Lo que utilicé hoy como bronceador lo sigo viendo bien. O sea, todo el día se mantuvo súper bien y ahorita lo sigo manteniendo. Y el labial, bueno, pues ahí ustedes están viendo que sigue estando presente por supuesto, pero no está en sus mejores condiciones. ¿Qué les parece que yo me voy a hacer un retoque en esta cara? ¿Verdad? Porque no puedo seguir así. Este, me voy a poner un poquito de brillo y eso. Ya yo creo que no me voy a retocar el labial, simplemente me voy a quitar grasa. Voy a poner un poquito de bálsamo para poder hidratar mis labios. Y regreso con mis conclusiones de qué es lo que pienso acerca de cada producto. Bueno, pues ya me matifique. Solamente les digo que me puse un bálsamo porque sí sentía los labios un poquitito secos. Y bueno, pues voy a comenzar con mi opinión acerca de cada producto. El suero de Pink Up, les tengo que decir que el frasco, el envase, me parece muy bonito. La consistencia del producto me parece bastante buena, ligera, de muy rápida absorción a la piel. Siento que me dejó un aspecto de piel muy hidratada, pero al mismo tiempo controlada. O sea, no es como que de repente hay algunos sueros que se pasan o se quedan cortos. En este caso tengo que decir que el de Pink Up me pareció lo que está diciendo es, dice aumenta la elasticidad de la piel y la repara. Yo en este punto de cómo siento la piel y todo eso no siento que tenga ni resequedad ni absolutamente nada por la época porque cuando hace calor en mi caso en mi zona donde normalmente es normal pues está bastante controlado en el tema de tampoco es una zona que esté ahí súper hidratada tengo que ayudarle entonces siento que este producto le ayudó demasiado 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 tener un muy bonito lienzo para poder recibir la base de maquillaje porque me encantó cómo me dejó la piel la dejó un poquitito pegajosa sentí que la base se adhirió muy bien y para no haber traído prebase de rostro y solamente haberlo traído hidratado el rostro siento que lo hizo maravilloso. Esta rápidamente se va a convertir en un éxito me gustó mucho mucho siento que tiene una muy buena fórmula no solamente tiene ácido hialurónico tiene otras cosas otros ingredientes que siento que complementan porque cuando solamente es ácido hialurónico para mí a mi piel no le funciona tan bien entonces este me gustó y es un éxito para mí me voy a ir con el contorno de ojos de la misma marca siento que la consistencia está justa y exacta entre un gel y una crema eso es muy muy agradable me encanta que al esparcirlo sientes la hidratación pero la absorción también es muy rápida yo siento que hoy mi piel estaba muy sedienta y los dos productos me lograron un efecto muy padre me funcionó porque la zona yo no me la veo seca no me la veo cuarteada no me veo que me haga falta hidratación y estoy segura que es por este producto así que el cafeín eye gel de pink es un éxito me gusta mucho no 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 este me veo utilizándolo cañón siento que está buenísimo y lo que hace es humectante porque muchas veces es lo que necesitamos digo a mi edad yo ya necesito algo que sea un poquito más anti edad mientras mantenga mi contorno de ojos hidratado con eso es suficiente la base de maquillaje de oriflame el envase me gustó me parece un envase que es de mi agrado de mi gusto y siento que este tipo de envases no es fácil ni que se te riegue ni que se te esparza ni absolutamente nada sea esta combinación negra con dorado porque se puede decir que es mi combinación perfecta e ideal de primera impresión tengo que decir que me espantó que me asustó un poquito la base de maquillaje porque la consistencia normalmente esta que es como en tipo mousse crema no me favorece mucho a mi rostro a mi tipo de piel ¿por qué? porque mi piel es mixta normalmente tiende más a grasa y en este momento donde está haciendo mucho calor en donde vivo normalmente este tipo de bases de maquillaje siento que exasperan la grasita y me dejó muy sorprendida de cómo terminó mi base de maquillaje después de 10 horas o sea es que no la puse a prueba 8 horas son 10 entonces siento que la base envejeció de una manera agradable muy controlada el tema de la grasa en la piel y eso para mí es pues es importante me gusta mantenerme mate y que acuérdense si ustedes recuerdan yo no sellé todo mi rostro con polvo precisamente porque yo sentí que esta base me iba a no resecar pero iba a ser un poco más seca que lo normal entonces dije mejor solamente sello la zona T aguanto súper bien lo único que no me gustó es que tuve que combinar dos tonos para llegar a mi tono ideal digo ahorita ando rarilla ¿no? porque pues me fui a la playa entonces no estoy como muy morena pero tampoco estoy clarita en tonalidad para nada entonces tuve que mezclar dos tonos y siento que me funcionó bastante bien se difumina bien con brocha con esponja me gustó mucho más se adhirió mejor la base de maquillaje es una base que definitivamente para mí no puede ser construible yo lo hice con esponja y son muy pocas las bases de maquillaje que no te permiten construir capa sobre capa y esta no me lo permitió tuve que retirarme lo que me había puesto para ponerme una sola capa porque no funcionó dejó un parche ahí rarísimo y con una capa es más que suficiente que siento que fue una cobertura media a alta tengo zonas en donde tengo un poquito de parches pero es que les juro que yo pensé que la base de maquillaje iba a terminar muy mal pero muy mal de verdad y aunque me haya desaparecido aquí y tenga un poquitito de parches siento que no es o sea me encantó el hecho de que no me sacara tanta grasa entonces me quedo como muy o sea como que estoy más del lado de me gustó que el que no me gustó a pesar de que me haya hecho parches en la frente son de estos productos que no puedo decir que fue un éxito pero tampoco fracaso o sea me quedo muy en medio hay muchas cosas que me gustaron y hay otras que no pero son más las que me gustaron que las que no entonces ya saben que cuando pasa eso me quedo como ay más o menos la voy a seguir usando y por supuesto que les estaré platicando en un futuro que es lo que yo pienso me voy a ir con el maquillaje de ojos y utilicé esta paleta de Revlon un cuarteto se puede decir fíjense que pude trabajar pude hacer lograr un maquillaje bien bonito a lo mejor uno de este que le llaman de esos maquillajes que son un poquito más deslavados pero ustedes saben que yo soy intensa entonces trabajé un poquito más el color y siento que lo logré bastante bien los tonos son lindos si te gustan los rosas esta es una paleta que definitivamente te recomiendo este es el tipo de rosa que a mí me gusta porque para mí este rosa es un poco más cálido que el de la paleta quartz de Huda Beauty estos rosas son más fríos y estos rosas son más cálidos entonces me gustan mucho más las tonalidades que pude obtener en mi look de hoy que con la quartz si tú eres de pocos tonos si te gusta que no sean tan intensos las sombras trabajan muy bien con dedo con brocha no te preocupes vas a obtener nada más que al pasar de las horas siento que no son como tan de larga duración a pesar de traer una prebase y una de las mejores prebases que yo he probado y que yo he utilizado porque estoy usando una de MAC que es de tubito negro y esa es la mejor prebase y todas las sombras me aguantan súper bien excepto estas pero recuerden que vimos que estas dos sombras eran cremosas entonces no es lo mismo un polvo que una crema entonces tenemos que tomar eso en cuenta nada más las sombras me gustaron se trabajaron precioso no algo súper impresionante increíble súper trabajado no pero las sombras funcionan pero a pesar de que se me hayan hecho pliegues en el párpado para mí esta paleta es un éxito sí o sea últimamente he encontrado sombras es que antes eran de verdad de súper mega pésima calidad las sombras de supermercado o sea no había buena calidad no lograbas buenos maquillajes y ahora estoy encontrando que aunque no son de tantas horas una jornada de ocho horas yo creo que si te anda aguantando bastante bien entonces para mí esta paleta es un éxito de ahí nos vamos a ir con el delineador que les parece el delineador en azul siento que muy bonito el tono es precioso me pareció fantástico puedo trabajarlo bien pero hasta cierto punto o sea es un delineador que tienes que trabajar un poquito capa sobre capa para poder llegar a la intensidad que te está dando el delineador o que está prometiendo porque veo que tiene intensidad pero al momento de darle con el delineador como que siento que la capa se queda un poquito aguadita como transparentosa entonces hay que darle una segunda capa y hasta una tercera capa y lo que pasa es que empiezas a hacer capa sobre capa y hay algunos productos que poner capa sobre capa lo que hace es hacerte como una película que al momento de tú estar estirando o moviendo el ojo como es el caso de un ojo que tiene mucho movimiento porque tenemos expresión porque estamos parpadeando todo el santo día se cuartea entonces ahí digo ¿qué onda? ahí digo ¿qué pasó? ¿no? el tono es muy lindo a ver no perdimos cobertura eso es algo que es muy importante pero lo siento bastante regular o sea no es algo que yo diría está buenísimo me encantó fabulosísimo pero me quedo más en este caso sí me quedaría un poquito más del lado del fracaso sí lo siento que del éxito sí definitivamente no o sea no está tan mal si lo compras puedes hacerlo funcionar solamente tiene esas cosas de que se cuartea y hay que darle varias pasadas entonces ya saben que yo tengo el compromiso de decir cuál es mi experiencia porque eso es lo que me pasó a mí probablemente a lo mejor a ti no te pase y va a estar fabuloso finalmente L'Oreal pues son marcas que son bastante accesibles en precio ¿no? entonces esa es mi experiencia me voy con los lápices utilicé dos de Oriflame y uno de Cermat el azul muy bien siento que aguantó muy bien en la línea de pestañas inferiores no perdió intensidad ni tampoco se desvaneció ni tampoco siento que se desmoronó que alguna cosa o sea siento que muy bien es muy cremoso y me gusta que sea retráctil así que yo creo que los lápices de Oriflame los recordaba que eran muy cremosos y de larga duración y siguen siendo igual y ni se diga el delineador de labios siento que también hace un muy buen trabajo se desliza como una mantequilla impresionante tiene muy buena pigmentación nada más que no lo pude terminar de utilizar en este maquillaje porque siento que no tenía nada que ver con mi maquillaje estaba siendo más rojo que otra cosa pero siento que el lápiz de labios también está muy lindo el tono lo voy a usar en estos días y les voy a estar platicando a lo mejor por mi instagram que es lo que pienso pero creo que los lápices de Oriflame tanto el de ojos como el de labios fueron un éxito y la verdad es que Oriflame es una cosa muy económica te está dando larga duración te está dando facilidad para el trabajar o sea muy bien la verdad de ahí me voy a ir con el lápiz necesito de ser mad fíjense que este se los compartí en un abriendo cajas traía un trío de hecho aquí tengo un desmaquillante bifásico bueno venía este paquetito junto con una máscara de pestañas que no pude utilizar el día de hoy porque quería que cualquier cosa ver si el delineador se me desgasta o alguna cosa que fuera azul azul en un futuro la pondremos a prueba acá no me está diciendo en ningún lado al menos es que saben que la caja ya la tiré pero al momento de yo ponerme el delineador si me va a dar picor o alguna cosa es así o sea no se tarda nada con este no me ardió no tuve absolutamente nada de pérdida o de desmoronamiento siento que después de tantas horas el delineador lo sigo trayendo ahí está desgastado sí por supuesto y se bajó un poquitito la línea de agua inferior pero me dejó demasiado sorprendida porque no me está prometiendo nada me pareció un buen lápiz así a secas no podemos decir que hay tiene la súper larga duración yo creo que aguanto bastante bien me molesta el ojo si lo tienes sensible para mí este lápiz es un ¡exito! sí o sea es que fue simple tiene las cosas que me gustan de un producto de un lápiz en este caso que no me irrita que tiene buena duración que aunque se haya bajado un poquitito es algo que podemos dejar pasar pero seguimos manteniendo cobertura o pigmentación en la línea de agua que es una zona súper delicada y que pues es bien fácil que el delineador se te baje ¿no? entonces siento que muy bien me voy a ir con el producto que utilicé o sea el polvito para hacerme el contorno me encantó me gustó mucho el empaque que sea delgadito no trae espejo pero el tono creo que está perfecto porque no es demasiado cálido pero tampoco es demasiado frío que te haga un manchón siento que es muy fácil de trabajar no me hizo parches pude trabajarlo genial de no haber sellado mi base de maquillaje y que se haya adherido bien y que no haya sacado ningún parchillo es raro la verdad habla muy bien del polvo se siente bastante bastante pulverizado siempre que tengan así un producto en polvo que les quede oscuro pueden utilizarlo como lo utilicé hoy y la verdad es que me gustó digo no es un bronceador pero yo lo utilicé como bronceado contorno y la verdad es que para mí esto funcionó creo que este producto es un éxito y para finalizar este video vamos a ir con el labial de Cermat que a ver me aguantó muy bien hasta la primera comida de hecho en la primera comida se desgastó pero no sentí eso como reseco que ya empecé a sentir pasando las 6 7 horas no te aguanto una comida o sea sí creo que es de larga duración pero no te aguanto una comida sí estoy convencida que necesitas tener los labios en un óptimo estado para que tú puedas sobre todo aguantar las horas que estos labiales nos aguantan porque normalmente casi siempre le pasa esto a muchas fórmulas que se adhieren muy bien pero con el pasar de las horas te hacen un tipo de resequedad y eso es lo que me hizo el día de hoy el tono me encantó siento que se pudo trabajar muy fácil los tonos están preciosos me gustó mucho el bullet el envase me gusta el tamaño del labial fíjense que bobera pero a lo mejor lo que voy a decir es una bobera pero siento que el tamaño del labial es pequeño pero me encantó porque puedo ser muy precisa entonces de una siento que me encantó aguanta bien 6 horas yo te recomendaría que si tú quieres tener el labial óptimo es comas te lo quites y te lo vuelves a poner para que no te haga esa resequedad siento que estos hay algunos labiales que tienen que ser así o sea hay algunos factores y algunas cosas que pueden hacer en la formulación que te puedan resecar el labio yo hoy terminé con el labio un poquito seco tengo que decirlo pero me encantó el tono o sea los tonos me gustaron aún así pues para mí este labial es un ¡exista! que dijeron esto le voy a echar en fracaso no se me hizo un buen labial fíjense a pesar de todo lo que les estoy diciendo a pesar de haberme resecado los labios o sea sí creo que es un poquito de más larga duración que uno normalito normalito pero si a ti no te gustan los labiales que te resecan aunque estés cremoso al ponerlo creo que esto no es para ti solamente digo eso y lo dejo muy claro luego me dicen es que le das labiada a las marcas ¿qué me funciona y qué no me funciona? te lo digo claritito como el agua porque como les digo no tengo un empacho por decir absolutamente nada qué es lo que pienso y lo que sale de mi corazón de mi mente y de mi boca porque no pasaría nada si yo dijera que esto fue un fracaso nada pero a mí no me parece que de un fracaso en absoluto porque hay muchas cosas de él que me gustan así que para mí esto es un éxito pero bueno así llegamos al final en esta edición éxito o fracaso poniendo a prueba todos estos productos y hoy sí me enfoqué en que todo fuera de costo accesible porque luego se me andan quejando que ya ando usando mucho Pat McGrath que ando usando mucho Natasha Enone y todas esas marcas que sí a mí me encanta utilizar maquillaje no importa la gama y podemos y aquí está la muestra de que podemos perfectamente utilizar un maquillaje que puede ser de larga duración que no te va a aguantar óptimo todas las horas lo hizo bastante bien hoy me quedé muy sorprendida con varios productos espero que les haya gustado les mando un beso gigante no se vayan y no se olviden de dejar su huellita del amor arriba si es que este video les gustó ustedes y yo nos miramos en un siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!